Fallece estrella ex participante del reality show mitad y mitad de multimedios televisión Este y todos los detalles aquí conmigo Hola mis rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Hoy nos levantamos con una actriz de noticia, ¿verdad? Es que es por eso que no me ven eufórica Lamentablemente falleció estrella Nevares Ella es, aquí les voy a poner una fotito si ustedes no la recuerdan Fue una participante de mitad y mitad Y ella estaba participando por el amor de Fede ¿Se acuerdan de Fede? Ese hombre tan chistoso Bueno, cuando ella estaba en el reality acuérdense que también tenía problemitas de salud Y hasta mandó videos cuando no se iba a presentar en el programa Bueno, pues resulta que ese tipo de problemitas de salud se le fueron complicando Al grado de que pues la tuvieron internada de emergencia al parecer Porque le tenían que extraer un órgano ¿Cuál? Todavía no lo sabemos Todavía la familia no nos confirma que órgano le habían extraído Y debido a eso pues su salud se fue deteriorando Tanto hasta pues poner ya en riesgo su vida Y pues ante todo esto que estaba pasando La familia de Estrella pues pedía a través de redes sociales Pues el apoyo para que pudieran ellos costear lo del hospital Porque al parecer pues obviamente sabemos que cuando estás en un hospital ¿Verdad? En un hospital particular Pues la cuenta sube, 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 sube Entonces pues ya no hay este poder humano que pueda parar ese aumento de cuenta Entonces ellos estaban pidiendo a todas las personas que la conocieran Que si pudieran aportar su granito de arena para poder costear Pues este internamiento o esta cirugía en este hospital Y aquí les voy a mostrar esta foto cuando ellos pedían por redes sociales el apoyo Donde dice que le iban a tener que hacer una cirugía muy grave Que le iban a extirpar o extraer un órgano Y que pues les dejaba el número de cuenta para que hicieran su aportación Sus ex compañeros de Viva la Vi La recordaron este lunes en la mañana en su programa Y también pues dieron unas palabras de condolencia para toda la familia Aquí les muestro el video Y pues también no podía faltar Vic Fede Aquí les voy a poner lo que publicó Y también les dejo las reacciones que tuvieron sus ex compañeros Ex participantes también de mitad y mitad Ex compañeros también en la conducción Todo el mundo pues no la podíamos creer Incluso yo no lo podía creer Ahorita les pongo esas reacciones No puedo mandarlos o dejar O dejar de darle las gracias a Vero Martínez Que pues uno anda bien ocupada, ¿verdad? Trabaje y trabaje Y yo no me había dado cuenta la verdad de todo esto Llego a mi casa y me manda el mensaje Vero Martínez Oye, rebelde, ¿qué pasó con esto? Es cierto que falleció yo Permíteme porque no estaba enterada Entonces, muchas gracias también este... Pues no son seguidores, son amigos ya Amigos de corazón, amigas que tengo Y que me informan Cosita por cosita de lo que está sucediendo Cuando yo no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, muchas gracias Vero Martínez Por tu información Y pues vamos a ver las reacciones Ya de sus ex compañeros De Viva la Vi Y de mitad y mitad Y bueno mis rebeldes Pues lamentablemente comenzamos la semana con esta muy mala noticia porque pues era muy joven, era muy bonita, pues qué les digo yo, era mis linares, como su nombre lo decía tenía mucha estrella, mucho carisma y pues qué más le puedo decir verdad, yo no sé por qué la gente empezamos a hablar bien de la gente cuando ya no está. Cosa que debería de ser al revés, hablar bien de la gente cuando están ahorita presente en este espacio terrenal, pero bueno, mis condolencias y a toda su familia, mucho entendimiento y resignación y nada, hasta aquí mi videito el día de hoy, espero y pues les hayan mantenido informados. Hasta ahorita al parecer la hermana de estrella no saben el por qué de su fallecimiento, ya más adelante si dan más información pues ya lo estaremos revelando. Nos vemos si Dios ustedes me lo permiten en el próximo video. Chao.